bienvenidos al canal de guerra virtual bienvenidos al canal de ros perote en esta ocasión continúo con la campaña sin esperanzas os acordaréis por el anterior vídeo el vídeo número 2 que hice la parte de centauro la parte de la mecanizada he decidido que en esta ocasión voy a hacer infantería y así dejaremos la parte de francotiradores que realmente creo que me atrae más hacia el final y veremos qué tal no explicaré todo si alguno se pierde que vea el vídeo anterior esta es una misión donde podemos escoger las tres partes podemos jugar la misma misión desde tres perspectivas desde tres unidades voy a tener que reiniciar la misión porque ya está cumplida con la parte de centauro y veremos qué es lo que pasa en esta ocasión iremos con oblige si no me equivoco y la verdad la idea es muy buena que una misión la podamos jugar desde tres perspectivas me ha encantado me ha encantado que por mí aporte este tipo de misión iremos viendo cómo transcurre todo él si tiene esa lógica de encajar las tres misiones en una hermanos acabamos de llegar ha pasado algo inesperado en la carretera de sirta un convoye un monitoreo que llevaba la ayuda de ha sido detenido en un control rebelde lo sabemos parece que la ciudad está siendo castigada por apoyar nuestra causa puede decir que debemos responder la república libre no puede quedarse sin hacer nada perfecto pues allí vamos el plan vale debemos llevar hasta el convoy y tonlaid estará en la avanzadilla e intentará capturarlo la infantería donde voy a estar yo falcon que es la unidad de francotiradores la cobertura y detendrá un convoy por lo que he visto vale perfecto sparrow será observadores y avisará de cuando vengan refuerzos los blindados de atira que está aquí arriba vale las unidades blindadas montarán una línea defensiva con centauro tomada en el depósito y montarán una línea defensiva para cubrir nuestro avance al norte medusa asaltará la base y se hará con el control de los morteros una vez hecho esto Oblight podrá continuar para liberar Galati buena suerte pongámonos en marcha podéis retirados perfecto poco voy a entretenerme ya lo hemos visto en la anterior misión en esta ocasión voy a coger la unidad de Oblight y mi idea es simplemente avanzar hacia el convoy controlar el convoy y dirigirnos a Galati poco más a partir de ahí lo que haremos será ver que tal se comporta Falcon que nos está dando cobertura de francotiradores y que tal centauro que como sabéis tiene que evitar que vengan los blindados y darnos apoyo medusa acabar con los morteros vamos a por ellos Margo descansa es una orden llevas días sin dormir ni hablar que te den ya dormiré cuando esté muerto vale será mejor comprobar si hay alguien que quiere que vaya con ellos perfecto como se nota que esta vez ya me lo sé bueno Margos venga vamos a ver quien puede requerir de tus servicios y veamos la infantería que creo que está muy necesitada de hombres y este vehículo aquí tiene algo de equipo veamos no no tiene nada fuera están por aquí ¿verdad? vale he ido directamente a la posición de la infantería el humo la posición de los tiradores está ahí al fondo ahí se ve uno con los británicos y aquí está la unidad de infantería únete a nosotros necesitamos refuerzos después de lo de orino allí voy chicos me ha llegado a oír eso vale equipate y después sigas en la carretera detrás de mí perfecto pues vamos a ver qué tenemos en esta caja hay cosas interesantes la verdad porque la pesada esta me podría interesar y esto también pero la otra vez tuve una sorpresa y es que no tenemos mucha munición por ejemplo del lanzagranadas del 203 solo tengo un cargador y con eso no hago nada esto sí que lo vamos a coger las minigranadas vale tengo a ver la munición sí llevo la munición gastada como la otra vez vamos a quitar todos los cargadores en uso y vamos a intentar recargar cargadores nuevos ¿dónde los tengo? creo que he cogido uno ya gastado perfecto y aquí hay 5 creo que llevaré suficientes hay miras largas no sé si guardarme una mira o un silenciador no creo que haga falta no me voy a ir con lo que tengo y como yo espacio aparte de llevar un lanzador con un solo disparo me llevaré estos dos cargadores que no están al máximo pero pueden servirme muy bien Marlos nos vamos nos vamos no creo que necesites nada más llevas trípoles una mira no veo nada más no veo nada más interesante vamos al vehículo un momento ¿el vehículo tiene algo? sí tiene kits y un kit no me iría mal por si me hieren tener uno de repuesto allí vamos 11 de mayo una hora después pelotón oplight vale cuatro hombres a mi mando recibido pero hay más gente aquí perfecto chicos seguirme vale olimpos aquí falcon todo en orden por aquí vale adelante ir a hacer ruido cambio a todas las unidades ejecuten inmediatamente vuestros objetivos ok falcon outlight avanzados cubrimos las espaldas venga falcon cúbrenos vale esos grupos paramilitares se parecen un montón a nosotros cambio y corto hostia no fastidies que se han puesto nuestros uniformes se han disfrazado para intentar mantener bueno hacer creer que el convoy ha sido atacado por nuestras unidades en vez de por la de ellos seguro esto lo va a complicar todo yo no sé si voy a poder moverme tan rápido como esta gente mierda 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 vamos 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 ¿a quién disparáis? estoy muy cansado ¿a quién disparáis? cuidado 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 tíos cabrones no sé no sé si le he dado creo que sí vehículo 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 le he dado no si le he dado no me lo creo está batido está batido si no no estaría dando vueltas hay más tiros delante no joder no 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 se ha agachado lo ha matido ha matido ha matido no os crucéis por dios estoy muy cansado no puedo y veo muchos mandado ¿quién me está dando? hay un búnker ahí que me están dando y no lo veo hay que bajar hay que bajar señores hay que bajar el desnivel médico tengo que estar herido venga chicos aguantad 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 no podemos fracasar no podemos fracasar estamos perdiendo a gente no hay mucho peso no los distingo no los distingo bien no los distingo bien algunos van con nuestros uniformes izquierda ¿dónde? ¿dónde? no me lo creo ¿detrás del árbol o qué? hay que salir de aquí coberturas 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 hay muchos falcón falcón danos apoyo falcón venga marros venga venga creo que he perdido un hombre chicos conmigo pero venga un light ánimo hay que acabar con ellos hay que acabar con ellos no no veo allí en el búnker no fastidies tío qué pero ¿dónde está ese cabrón? está dentro del búnker está dentro del búnker cubridos ese rifle es de puta madre para esto no puedo dar ¿qué está pasando tíos? cuidado 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 tenemos alguien encima adelante ahí está uno buena despacio despacio tengo al del búnker ya no lo veo y el del búnker de aquí ¿qué? conmigo chicos joder si hemos perdido este no es de los nuestros pero hemos perdido un montón de hombres cuidado con ese búnker cuidado con ese búnker esastre tío si asegura el convoy y nos disparan nos disparan nos disparan nos disparan que va el camino no puedo ahora mismo aquí había un cabrón ya no está vale bueno bueno hemos llegado al convoy y lo tenemos controlado a ver si tienen algo aquí este lanzador este lanzador de munición no alguna creymore no granadas no me irían mal no quiero llevar mucho peso tú llevas ganadas no con este arma no llevarán aquí lleva perfecto y una de humo y esto por si acaso vamos chicos el convoy los conductores han salido corriendo o los han apresado amigos me voy a cansar mucho ¿no podría utilizar uno de estos vehículos para lanzar? vamos a ver así es venga arriba chicos que vamos en primera clase venga 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 libertad o muerte corto vale he enterado bien en las últimas instrucciones pero creo que hemos asegurado el convoy y nos dirigimos a la latina si no recuerdo mal está después de esta curva y será más porque dejamos el vehículo cuando contacte con la población ahí está aquí nos quedamos abajo chicos Centaur Light creo que podemos enviar un transporte ¿os interesa? evidentemente darnos apoyo venga perfecto Centauro 2 viene a ayudarnos vamos chicos están disparando ya veo trazadoras ahí tengo uno joder están atrincherados en el camión no oh mierda estoy muy lejos con esta arma así le he dado pero no vale para nada vale ha matido hay más hay más a la casa ahí está ahí está Centauro 2 venga 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 hay que tomar la población tienen bunkers por todos los lados uff están cayendo las balas aquí no, 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 no buena tíos vale cuidado con los civiles cuidado con los civiles vamos, vamos, vamos en la casa vale, vale, vale venga chicos conmigo muy buena que buen apoyo tenemos bien, bien, bien chicos lo estáis haciendo de maravilla vamos venga venga, venga venga, venga venga, venga venga no, estoy muy cansado estoy muy cansado tengo que ir despacio fuego a la izquierda cadáver oigo, tiros ¿dentro? joder, como está el patio cuidado, cuidado cuidado, cuidado cuidado de casa en casa de casa en casa despeja 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 los edificios joder no es nada fácil esto ahora no no me gusta no me gusta salgo por detrás civil civil estoy muy expuesto vale, vale, vale nos está disparando alguien en la casa pero en qué casa ¿en todas? diría que en la siguiente vamos a ver despejado despejado veré las ventanas desde aquí esto hay que hacerlo con mucha calma bajando aquí dentro ¿dónde están? encima de mí encima de mí cuidado cuidado ¿eh? joder joder que complicado los veo los veo tíos están allí vale vale menos mal menos mal que he puesto la ráfaga médico te necesito vale médico cúrame bueno cura también a este tío un momento un momento un momento médico estás herido cúrate a ti mismo ¿dónde estás? ahí muy bien vale y ahora al fusilero vale son civiles o son soldados veo movimiento civil y ahí detrás he visto el muro ahí uno corriendo no serán amigos no, 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 no de milagro tío estoy vivo de milagro vale conmigo no tengo munición no me jodas eran dos uff no lo veo hay uno muerto ahí no, no te pongas en medio hombre gracias venga venga despacio vamos a ver esta casa vale tío vale médico comprueba el tirador tiene que estar herido abre 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 esto es un infierno marros tío vamos a ver pasa automática asómate con cuidado 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 aprovecha la ventana ahí está fortificado no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie uff ese civil sacarlo en medio tíos a ver dónde está centauro necesitamos el apoyo de centauro vale aquí aquí no ha entrado vale con cuidado chicos conmigo uff 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 no Rafa ganó no eh joder joder no me lo puedo creer uff 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 que no venga que no venga que no venga vale no mierda bueno no fastidies tengo que comprobarlo que tensión a ver el de la puerta lo veo desde aquí no bajo a ver a ver si lo pillo ahora joder civiles fuera no me lo creo no me lo creo tío uff rodeándoles vamos a rodearles echamos un vistazo por la ventana ee 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 tú no te vayas a ver médico revisa a ver quien está herido porque esto está complicado eso venga médico vamos 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 médico quiero un informe quiero un informe vale no hemos acabado no hemos acabado vale ahora cura creo que a ti mismo vale y ahora me seguís perfecto vamos quedan muchas casas eh vamos a hacer una cosa tenemos que hacerlo de forma organizada esto ha sido un puto desastre tío esa casa del balcón vamos a tener que entrar no voy a quedar sin munición que tengo la ráfaga ahora bueno claro al entrar en casas habéis sacado con él ese edificio habrá que registrarlo y este también ráfaga vale vale eh 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 no fastidies y ese y ese también hay que registrarlo porque hay uno disparado desde ahí dentro pero vamos a hacerlo bordeando el camino conmigo eh por el exterior y vamos entrando cuidado alturas ventanas el susto más dado por favor uff un civil está usted bien no salga de este recinto vale la iglesia habrá que comprobarla vamos a ver vale bueno esto es jodido eh nadie menos mal y aquí parece que nadie vale vale a ver si tenemos otras perspectivas nada la iglesia habrá que entrar pero me preocupa aquel edificio joder lo quedaría por llevar un lanzagranadas tío si hubiese tenido otro edificio bien protegido con búnker está lleno de sacos toda esta zona chicos conmigo seguimos con el plan y aquel edificio también habría que verlo estamos en la iglesia uff menos mal que han respetado la iglesia bueno prevenidos aquí no hay nadie eh vale perfecto mejor no creo que se hayan metido en el cementerio ¿no? vale tenemos dos casas objetivo en las que hemos abatido hombres pueden haber más seguirme ¿dónde está el resto de un light? ¿y dónde está centauro? que no me dé que no me dé no menos mal que tiene una pistola quietos quietos no os mováis tíos es que no tengo munición vale venga no fastidies tío no fastidies está asegurado Olympus aquí on light el convoy está a salvo menos mal tío que son más malos que yo vale chicos conmigo complicado limpiar los edificios y además cómo estaban de protegidos qué nervios no sé cómo no me han matado bueno esto creo que debe ser el mismo mensaje la batalla y fue una victoria temprana para la república libre de milagro la verdad es que de milagro las acciones de marros fueron grave para estos grupos de apoyo con un heroico ataque a la ciudad no sé dónde está el resto de blight no sé si ha quedado alguien el devenir de la batalla sin embargo fue volviéndose poco a poco en contra de las tropas leales el poder militar de los rebeldes se impuso al improvisado ejército popular qué tensión generó una tensión al ir limpiando los edificios hubo represión cientos fueron ejecutados varios cientos más desaparecieron sin dejar un rastro cabrones en 2030 las hostilidades cesaron gracias al alto el fuego firmado en jerusalén pero la paz no fue duradera continuará misión cumplida por los pelos Galati está asegurada bueno está hecha una mierda porque está totalmente destrozada lo dicho gente muy muy difícil está en concreto el ir limpiando edificios no sabes cuándo te van a asomar cuándo te van a dar bien dado no sé la verdad es que ha habido un par de momentos que no sé ni cómo estoy vivo porque me han herido me he curado no sé cuántas veces suerte del médico que ha sobrevivido mi médico creo que sin mi médico la cosa hubiese cambiado porque aunque yo me cure os habéis fijado que él venía y me curaba he perdido a un hombre a este Evangelis y tampoco bueno aquí hay siete he matado unos cuantos la verdad pero había muchas unidades de Oblight avanzando y sin ellos no hubiésemos hecho nada sin todo el equipo no hubiésemos hecho nada espero que os haya gustado a mí reconozco que me ha parecido muy tensa porque no creía que lo conseguía el limpiar edificios siempre es una de las labores más complicadas y además en una ciudad enorme diciendo venga aquí hay 40 edificios y ponte a limpiarlos y además en las condiciones que estaban todos rotos con sacos por todos los lados que podías que no sabías cuando cuando podía haber no una ventana sino un muro que no está y te podían disparar desde ahí creo que me han salvado muchas veces los compañeros la vida y eso se ha visto se ha visto nada más espero que lo hayáis disfrutado un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima